Mis problemas nunca van a terminar Y te vas de madrugada al decir que no Con el sol se juntará Alrededor un par de fecha Me lo juntó en la habitación Esto dice que regresé a mí Sancionación Quiero cañar, quiero cañar Y yo voy a arrojar Mis problemas Más nunca van a terminar Quiero dar, quiero dar Y yo voy a arrojar Mis problemas Más nunca van a terminar Y me dejas triste en coraz Llorando en un rincón Vuelva que me lo hace fuerte Si tu tensión me despierta Con mi cara Con mi cara Noto la expresión Me hace falta tu mirada Dónde por favor Por favor, mi confianza No es ahí De ahí No es mi nación Y yo voy a arrojar Y yo voy a arrojar Mis problemas Más nunca van a terminar Y yo voy a arrojar Y yo voy a arrojar Me hace falta tu mirada Y yo voy a arrojar Y yo voy a arrojar Y yo voy a arrojar